En 1919 se forjó en El Salvador un ejemplo de perseverancia, trabajo constante y fe. Bartolomé Poma fundó uno de los grupos empresariales más sólidos de la región centroamericana, Grupo Poma. A través de un legado de principios y valores, las empresas del grupo mantienen una filosofía de trabajo que da la más alta prioridad a la dignidad de las personas, su deseo innato de superación y su bienestar familiar. Ofreciendo innovadoras prestaciones y beneficios en los países donde opera. Como líderes debemos cumplir con múltiples responsabilidades. Con nosotros mismos, con nuestra empresa, con nuestro personal, con la comunidad. Tan importantes son unas como otras y su conjunto es lo que representa la responsabilidad social del empresario. Luis Poma. Más allá del liderazgo de sus divisiones de negocio, la mayor satisfacción de Grupo Poma es contribuir de manera determinante al desarrollo humano, económico y social. Esta responsabilidad se expande hacia adentro, con sus colaboradores y hacia afuera, con la sociedad. Para institucionalizar la trayectoria humanitaria de la familia Poma, en 1984 inicia Fundación Poma. A lo largo de los años, son muchos los esfuerzos y programas que se han desarrollado para contribuir a crear las condiciones necesarias que permitan mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de superación de cada individuo. Con la visión y liderazgo de Luis Poma y el apoyo de otros empresarios, nació la Fundación para la Salud y el Desarrollo Humano, FUSAL, con la misión de facilitar asistencia médica y educación básica en salud. Actualmente, programas como Libras de Amor, que busca la superación de la pobreza mediante la disminución de la desnutrición infantil y Proyecto País, que promueve cambios positivos en niños, jóvenes y sus comunidades, han transformado la vida de miles de familias. En Fundación Poma estamos convencidos de que la educación es un medio imprescindible para lograr el progreso social, por lo cual se han desarrollado diversas iniciativas como el Certamen Nacional de Lenguaje, Literatura y Ortografía, que durante 20 años benefició a estudiantes de todo el sistema educativo nacional. Con la visión y el liderazgo de Ricardo Poma y con el apoyo de otras empresas, inicia la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, con el objetivo de formar de manera integral a los futuros líderes de El Salvador y Centroamérica. El Fondo de Becas al Talento, administrado por Edubecas de FEPADE, premia el alto rendimiento académico y fuertes deseos de superación de jóvenes salvadoreños para estudios superiores. Súperate Fundación Poma busca reforzar las áreas de inglés, computación y valores, lo cual permite que los jóvenes continúen estudios superiores y se inserten exitosamente en el mercado laboral. Con el Teatro Luis Poma, se apoya el desarrollo de las artes escénicas en El Salvador, identificando talentos y fomentando la creación, promoción y difusión de obras teatrales. Además, a través del Premio Ovasión, se reconoce la creatividad y el talento artístico de propuestas en el campo de las artes. En Fundación Poma, trabajamos en el desarrollo y ejecución de proyectos eficaces junto a otras instituciones que contribuyen al progreso social en El Salvador. Con el lanzamiento del Índice de Progreso Social, IPS, se fomenta la evaluación y el intercambio de conocimiento en el área social. El IPS analiza información que va desde las necesidades básicas, como salud, hasta las bases y fundamentos de oportunidad, como educación y derechos. Grupo Poma ha impactado en el desarrollo económico y social de El Salvador y de la región a través de la activación de la economía, la generación de empleo y la promoción del bienestar de los colaboradores y sus familias. Durante más de 30 años, Fundación Poma ha profundizado en ese compromiso. Miles de familias encontraron el apoyo oportuno a través de nuestros proyectos. Cientos de niños mejoraron su calidad de vida. Miles de jóvenes obtuvieron la llave hacia un mejor futuro con nuestros programas de educación. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro mayor orgullo. Expresado en palabras de nuestro presidente Ricardo Poma. Porque lo único realmente importante es la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!